Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Raven Tobal Y como pueden ver amigos estamos en su serie de jugando con los Pokémon que están en la Academia Aranda no bueno en su Dex, vale Y el siguiente en la lista vendría siendo el bueno de Rotom amigos, pero no cualquier forma sino la forma normalita Me gustaría que me dejen por los comentarios si quieren que intente barrer con todas las formas de Rotom O solo con este Rotom o como lo hacemos, vale amigos Pues nada vamos con este 4G94 que vendría siendo un motor de Mitsubishi, vale Y como este se puede meter aparatos y tal, pues no se, como es que osea prácticamente su nombre al revés es motor Entonces me acordé luego luego de ese motor y ya esta sabes, bueno es porque tiene ese motor mi coche y ya esta sabes Pero bueno en fin, les dejo de contar mi vida, lo vamos a llevar con los restos, teratipo veneno Lo vamos a llevar 252 en ataque especial, 252 en velocidad natural, eso que le suba la velocidad y le baja el ataque físico Su única habilidad que tiene pues es la evitación que nos viene excelente realmente Porque somos inmunes a los terremotos, vamos a llevarlo con el maquinación rayo, bola, sombra y teratipo veneno A ver, creo que una barrida no la puedo lograr hacer, pero bastante daño si que puedo llegar a hacer con él, vale No es tan rápido con lo cual vamos a llevar a la pasodona para meter la red viscosa, vale Vamos a llevar a Lamborghini para quitar las rocas Vamos a meter a Rollo para pegar bastante fuerte y absorber esos ataques de tipo juego que nos pueden llegar a colar Vamos a llevar al bueno de Bronzog que nos va a ayudar para meter las rocas Y al Doraemon para estar metiendo última palabra y tal, vale Igual otra cosa que me gusta del 4G94 es que cuando teracristalicemos a veneno Ya no nos van a poder envenenar y nuestra única debilidad va a ser al tipo psíquico, vale Y como tenemos el bola sombra y tal, creo que lo podemos gestionar muy bien, sabes Pero bueno en fin amigos, vamos directamente a los combates a ver que tal se le da al bueno de Rotom La verdad es que pienso que puede estar algo complicado, pero ya saben que aquí lo intentamos hasta el final Y bien amigos, pues vamos a un siguiente combate y nuevamente puro Pokémon Uber De verdad de Dios que yo no sé que voy a hacer hoy, güey O sea, yo no entiendo en qué momento de la vida los manquitos aprendieron a poner reglas a nivel 50 para que jueguen Sabes, todos le daban a nivel 100 y ya se peleaban entre los manquitos, ¿no? Pero ahora siempre entran aquí los pinches Pokémon con su chingado Tier Uber Pero bueno amigos, en lo que va comenzando este combate me gusta invitarlos a que dejen su like, se suscriban y le den a la campanita Cada like que den al video es un like para que deje yo de llorar cada que me encuentre un Pokémon legendario Es que Dios de mi vida, güey, yo no entiendo, güey O sea, o bueno, puede que ya lo empiece a entender, puede que han de decir, güey, todos Así como de, no mames, todos están jugando con legendarios Y pues dicen, pues yo también me voy a poner un legendario, ¿sabes? Para poder ganarle eso, no sé, es lo único que se me ocurre que puede llegar a pasar, güey Porque, o sea, de verdad que todos, güey Bueno, jugué un combate desde este que no lo van a ver porque terminé siendo barrido Pero, o sea, no fueron legendarios, pero traía un puto Fluttermane, traía un Snizzler, güey O sea, Pokémon rotísimo, ¿sabes? O sea, todos llevan Pokémon bien pinches y desgraciados rotos, güey Lo que no está escrito, a ver Tírame el chingado Danza Dragón, órale, güey, para que me barras, güey Tierra viva, güey Ah, güey Bueno, pues eso es de que no me lo esperaba, bueno Mira, lo único que puede llegar aquí a pasar con lo cual Podríamos llegar a hacer algo, güey Eh, me tiró tierra viva, a ver Eh, no sé, igual me la juego, güey Vamos con el troll No, mierda Ah, velocidad extrema, güey O sea, justo trae velocidad extrema también, ¿sabes? Dios de mi vida, güey Tierra viva, velocidad extrema y tendrá ataque de dragón o algo así, güey Porque si no, ¿a quién le podía meter a mi pinche Satisfyer este? Al 4G94 Pero como no es el caso, pues F, ¿no? Ay, en fin, amigos No sé No sé, estoy harto de mi vida Estoy harto de esto, güey Odio tanto, de verdad, cuando me pasa esto Porque es como de, güey, me quiero poner a grabar un ratito y tal Y te empiezas a salir puro Pokémon Uber, güey Y es que, o sea, lo peor es que como yo llevo puro pinche Pokémon que es malito y tal, güey Pues, o sea, no malito, sino le baja tier y tal Con lo cual, pues le puedes pelear bien a algunos, güey Pero a otros no, güey Por ejemplo, este es un equipo que, lógicamente, además, yo no le puedo pelear, güey A ver, última palabra, güey A ver si no la termino cagando Aquí la idea vendría siendo entrar con Rotom, ¿vale? Esa vendría siendo, bueno, igual ya está cambia Porque, ok, va a teracristalizar ¿A qué teratipo? Bueno, igual, dependiendo de qué teratipo teracristaliza Ya veo si lo dejo o no lo dejo Pero bueno, en fin, amigos A ver, vamos a ver Eh, va a ir con teratipo a cero Ok, ¿por qué teratipo a cero? ¿Tendrá telexplosión o qué me irá a hacer, güey? La verdad es que no tengo la más mínima idea Y no sé yo si teracristalizar a mi Rotom Bueno, o sea, si entrar con mi Rotom, más bien dicho, güey Con teracristalizar Porque con creme ir a atacar, güey Ahora que lo pienso A ver, Rotom, es tu momento, amigo No sé, yo siento que vas a valer, Bergamo O es que en el primer combate también valió, Bergamo Ese, pues no sé qué va a pasar realmente, güey Es que la verdad es bastante de papel Ok, descanso A ver, se va a quedar dormido dos turnos como mínimo, güey Con lo cual no estamos para nada mal, güey Para nada, para nada mal A menos que lleve la puta vallatania, ¿sabes? Ahí sí me va Es que en serio lleva la puta vallatania, güey No te lo puedo creer, güey A ver, descanso Descanso Nada más le hemos visto descanso, ¿verdad? Pues yo creo que le vuelvo a meter a Doraemon, ¿no? O a ver, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Me bosteo Me bosteo A ver, me voy a bostear A ver, ¿qué pasa? Yo que sé, amigos Yo que sé En una de esas si trae tierra viva Y se le olvida que tengo levitación Y me tira un puto tierra viva, ¿sabes? Ay, Dios de mi vida Ojalá y me tiren tierra viva, güey Es lo único que necesito en esta vida, güey Que me tiren tierra viva, un terremoto O algo así, güey Por favor, güey Por favor, güey Necesitas hacer una barrida con este Rotom, güey Por favor, güey Cágala, güey Cágala, chingado Giratina, güey Cágala, Giratina Cágala, güey Por favor, güey Cágala, Giratina Cágala Golpe un brío Ok, va a desaparecer, güey Yo creo que puedo llegar a aguantar, ¿eh? Con lo cual vamos a tirarnos un segundo maquinación, güey Vamos con la maquinación Y se supone que debo de aguantar, ¿sabes? Está menos uno en ataque físico, güey Y va con el golpe un brío Y... A su madre, güey Y no le voy a dar yo one hit cae yo En ninguno de los casos, ¿verdad, güey? No creo ni de broma darle one hit cae yo En ninguno de los casos Aunque estemos a más cuatro, güey Es que es un puto Giratina Forma defensiva Todavía si fuera el forma ataque Pues igual y sí, güey A ver, vamos a ver qué tanta vida le puedo llegar a quitar Y lo desmadro No podemos despejar Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo de repente traes el...? ¿Y saben qué es lo peor, güey? Creo que lo pienso el chingado Rayquaza ya me puede tirar En velocidad extrema Porque ya no soy de tipo... De tipo fantasma, ¿sabes? Dios de mi vida Pero bueno Si hubiera sido yo de tipo fantasma Pues me hubiera desmadrado del golpe un brío Por eso pues no estamos tan mal Bueno, pues miren, amigos El puto Rotom de mínimo Ya se cargó un puto Giratina, ¿sabes? Que o sea, no es poca cosa la verdad Aunque me acaba de joder bastante Con el Red Lyskotva Digo, con el Rayquaza no Porque de igual manera Pues a final del día Eh... ¿Cómo se llama? No le iba a afectar Ya que estaba volando ese desgraciado Entonces Vamos a ver a quién me termina Metiendo este brother Ya le digo yo que Rayquaza es lo que menos quiero ¿Va a meterme a Oger? ¿Pon de repente, güey? Porque tiene el Sturdy, me imagino Sí, es que tiene que ser 100% porque tiene el Sturdy Ay, güey Pues vamos con el Bola de sombra, ¿sabes? Ay, güey Que es más rápido que yo Chale, ya la cagué, ¿verdad? Es cierto, güey Que no tengo la Red Lyskotva Mierda, güey Ay, güey No Ay, o sea Es que, o sea ¿Saben qué? O sea, lo peor no es que Sea gente que usa legendarios, güey Lo peor es que Gente que usa legendarios Y sabe Cómo jugar, ¿sabes? Porque todavía dijeran Ah, pues es gente que no sabe ni jugar, güey Pues dices, pues no hay pedo, güey Pero son estos, güey Que saben jugar, güey Vamos con el Lamborghini, amigos ¿Y saben qué es lo peor, güey? Que me está dando cuenta Que este equipo lo traigo bastante Para que O Roto Mase algo, güey O si no, ya valió Bergamo todo, ¿sabes? Si no, ya valió directamente Bergamo todo Ok, me va a sacar al Overpony A ver a quién me mete Me va a meter a nada más y nada menos Que amamos, güey Tendrá canto helado, ¿no? Pero de un canto helado No creo ni de broma que me mate Vamos con el cambio de marcha Y no sé, güey No sé, creo que es bastante jugármela Creo que este equipo la verdad No está muy bueno que digamos Voy a ir con el Garra Dragón, ¿eh? Porque con el doble filo Nada más me voy a desgastar Lo bien estúpido Va con el Esquil de Helada Ok, bueno Yo diciendo que no me iba a desmadrar, güey Me acaba de desmadrar Lo que no está escrito Bueno, en fin Espero que al menos El puto Lamor Jimmy, güey Le quite bastante vida Del chingado Garra Dragón Vamos, Lamor Jimmy Por favor, güey Bueno, menos de una piedra Sinceramente Ahora me va a meter el Esquil de Helada Con lo cual Un envite Bueno, a meterle aquí A mi estimadísimo ¿Cómo se llama? Al Arkane No va a estar para nada mal Pero bueno Creo que ya de facto Este combate lo voy a perder Ya después que llegue yo A ganar un combate La verdad es que va a estar Bien picho complicado, ¿sabes? A ver Entonces Ahora, ¿qué le voy a meter? Pues sin duda alguna Ahora vamos con el envite ignio ¿Sabes? O voy con Carantoya Por si acaso Se le ocurre meterme Al desgraciado Rayquaza Uy, bueno Y es que tiene a una Al puto Al punche Este punche Al Ah, se me fue el necrozma Al un alado, ¿sabes? Es que me venía la palabra Luna, güey Y así que no, güey Que no empieza con luna, güey Pero se me olvidó El puto nombre del necrozma ¿Sabes? Pero da igual, eh Es que no tengo nada que hacer, güey Es que lo he dicho, güey Todavía hubiera un güey Que diga Ah, este güey no sabe jugar, güey Pues bueno, güey Pero si este güey sabe jugar, güey Se reviente y ya está, güey No te queda de otra, güey No te queda absolutamente de otra Vamos a meterle aquí al bronzón Y no sé, amigos Yo creo que ni para atrás, eh, güey Ah, qué dolor, güey Qué dolor, qué dolor Aquí era 100% a meter a bronzón Que hace rato, güey Y mantener vivo al Rotom, ¿sabes? Porque me podría llegar a ayudar demasiado Realmente el chingado Rotom A ver, yo creo que aquí le voy a meter De momento trampa rocas, ¿vale? Para ver que me mete y tal Vale, excelente Barrera espinosa, vale, vale Que nos acaba de salir bien y todo, amigos Que nos acaba de salir bien y todo Porque le vamos a meter las rocas De turno gratis, amigos Muy, muy bien Encima ahora, pues, de... ¿Cómo se llama? De giros bolas Pues tampoco le va a hacer gracia A lo que sea que me meta Bueno, si es el necroz mal un al lado Pues sí Ok, voy a reventar este overpunt ¿Sabes? Porque como es rapidísimo el güey ¡BOOM! Bueno ¿Quién mierda es Diego Gerpon Contraataque, güey? ¿Quién, güey? Es que no te lo puedo yo llegar a creer, güey Lo que... Es que no puedo, güey Es que no puedo Y ahora se protegerá con el puto Barrera espinosa, ¿sabes? Ay, Dios de mi vida Dios de mi vida, güey Y ahora el necroz mal un al lado Ni siquiera sé de qué tipo es, güey No sé de qué puto tipo sea el necroz mal un al lado, güey Ay, güey No mames O sea, ven Por eso les digo que me castran estos jugadores, güey Porque es en plan de Y hace encima O psíquico fantasma No Eh... Psíquico fantasma Alas del alba Y psíquico... Ah, no Este es el ultra necrozma Ah, vale, vale, vale Pues sí Y era psíquico fantasma, ¿sabes? Ojalá y tuvieron movil... Tengo movil de vuelta, creo Si no estoy mal, ¿verdad? Eh... Y ahora me metan a Nintas de repente, güey Uy, pues me va a meter las pantallas y todo eso O sea, para que vean Para que vean, güey Para que vean lo que me toca ver a mí por aquí, güey Y es que encima como se sube la defensa física con esa madre Pues ya valió Bergamo No me puedo bostear aquí Pues nada, amigos Pues nada No me va a quedar otra más que tirar Pinches de extreme speed hasta el final de los tiempos, güey Es que no le quito nada, amigos No le quito absolutamente nada Ya me metió el velo Aurora, güey Ya verás tú como putas bajo a un necroz mal un al lado, güey Con Luna, con Luna, eh, güey Con un puto de esa madre tirado, güey Y es que si cambio, güey Me desmadra a mi rol Es que no puedo hacer nada, amigos Ay, hijo de perra, güey Qué hijo de perra, güey Cómo odio esto, güey Cómo lo odio, güey Porque lo dicho, güey O sea, si sabes jugar, güey Para qué mierdas te ponen esos Pokémon, güey Si sabes jugar, güey Te pones Pokémon de baja tierra Bueno, ya me dejo de chillar, ¿vale? Ok, iba con él otra vez Por alguna extraña razón, güey Que desconozco Eh... Última palabra No me imagino Me va a reventar de un fuerza lunar, güey Espero aguantar uno al menos, güey Vale, aguantamos uno al menos No sé si me sirve de algo, güey Me baja el ataque especial Que pues es algo que sinceramente Me da absolutamente igual Y es que... Es que está muy perro, güey Es que está muy perro esta situación, güey O sea, todavía le queda un puto Rayquaza Y un necroz mal un al lado Ya verás tú Qué mierda le hago a esos bichos, güey Y con reflejo y... O sea, es que, güey Ni yo le estoy metiendo un vela aurora a mi Pokémon, güey Que es mi Pokémon de mierda el chingado roto Bueno, ya, ya, ya Que van a decir ustedes que me la paso quejándome mucho Y yo sé que ustedes también se quejarían Si tuvieran esto, güey Y ahora me va a meter al chingado Rayquaza No, va con el necrozma Le voy a quitar dos de vida al chingado necrozma, güey Yo creo que las putas trampas rocas, güey Le quitaron más vida de lo que le voy a quitar Bueno, pues la verdad Ojalá ahí lo queme, güey Necesito... O sea, ojalá ahí tuviera esa pinche suerte De quemarlo, güey Nada más porque sí, güey Porque el güey es un puto, güey Que está jugando con legendarios Y sabe jugar, güey Lo dicho Cuando no sabes jugar Pues se te pasa, güey Pero tú que sabes jugar, güey ¿Por qué madres juegas así, güey? Ay, Dios de mi vida, güey A ver, va con el geyser fotónico Y pues para su casa Mi chingado rolo, güey Para su casa Mi chingado rolo, güey ¡Mierda! No sé, me hace ilusión gritar mierda Se va la niebre Que, bueno, eso me da absolutamente igual Es que aquí lo único que puedo hacer, güey O sea, la única posibilidad Que tengo realmente de hacer algo, güey Es si mi Lamborghini Llega a aguantar un ataque del Necrozma, güey Y si llego a aguantar un ataque, güey Puede que lleguemos a hacer algo Porque me puedo botar Con el cambio de marcha Meter un Danza Dragón Digo un Danza Dragón Meter un puto Garra Dragón, güey Me cargo a este Pero no sé si yo lo voy a lograr, güey Tengo el demolición Ojalá y lo aguante What the fuck, güey No mames si me mata, güey ¿Y cuánto ataque tiene un Necrozma al un alado? Porque hasta donde sé Ese es atacante especial, güey No atacante físico, güey Tiene... Melena... Eh... Tiene a 100... A su madre, güey Es que tiene 113 de ataque, ¿sabes? 113 de ataque el desgraciado Me parece una puta locura, güey Me parece una puta locura Que tiene 113 de... Y es que el otro Sabía que tenía 157 Es que, güey De verdad de Dios Que es una puta locura, miren Y me cargo al puto Necrozma No sé ni cómo estamos haciendo esto ¿Ahora te imaginas que gano A 10 de vida, güey? No, para nada Para nada voy a sobrevivir A 10 de vida, amigos Ay, Dios de mi vida, güey Dios de mi vida Lo que pasa por aquí, güey Supongo... Bueno, pues que me va... Bueno, no sé realmente Que me va a meter Bueno, pues sí Al Rayquaza, güey Ojalá, güey Y yo qué sé, güey Por alguna hora del destino Fuera más rápido que él, güey Ojalá, güey Porque de un juego sucio Me lo reviento, ¿sabes? Y de una sorpresa Yo creo que al Nightmares Más el daño de rocas, güey Me lo termino cargando, güey Ni con el pelaje recio, amigos Ni con el pelaje recio O como se llame su habilidad, güey O peluche, como se llame, güey Pues nada, amigos Pasamos al siguiente combate, güey Odio mi vida Y bien, amigos Vamos directamente al segundo combate Contra Carlos Y yo que dije ¡Yay! Y al final alguien con un equipo normal Y de repente Terápagos Mira, la parte positiva Es que creo que no lleva a nadie En congiro rápido, ¿sabes? Con lo cual no me puede sacar Mi red viscosa Y voy a poder ser más rápido Al menos que el chingado Terápagos Pero aún así No sé qué va a pasar En este combate Bueno, los veo cuando comience, ¿vale? Y bien, amigos Como pueden ver Comienza el combate Y ya de ya con Terápagos ¿Sabes? Dios, güey Bueno, pues este güey Me viene a barrer de turno uno ¿Sabes? De turno uno A barrerme con el chingado Terápagos Ya no sé siquiera si tirar la red viscosa Porque Donde me termine desmadrando Con el Terápagos Pues va a estar muy, muy feo realmente Ahora es cuando Teracristaliza Y ya me termina desmadrando Bueno, en fin Bien, pues vamos vosotros a arrumar esto, ¿vale? Vamos a meter la red viscosa y tal Y ya veremos qué va a hacer este güey Va a empezar a paz mental Bueno Me va a barrer el chingado Terápagos, ¿sabes? Me va a barrer el pinche chingado Terápagos Voy a tirar el volteocambio Para al menos meter al chingado Al... ¿Cómo se llama? Al persian Y poder tirarle el mofa, güey Mira, al menos va a dar una piedra realmente, güey Se le activa el pinche Teracaparazón, güey Y como tenga los putos restos, güey No sé Es que Dios de mi vida con los legendarios Los putos legendarios, güey Los chingados legendarios, güey Igual yo le termino metiendo ya mi Arcanine, ¿sabes? Para... Para ver si lo puedo bajar, güey Bueno, inclusive Brontón Vamos a meterla a Brontón ¿Qué digo, güey? Yo supongo que de planchas corporales Le puedo quitar bastante vida, güey Por lo menos es lo que yo pienso A ver A la tierra viva, güey Justamente a mi Brontón, güey Que no lo llevo con Levitación y lo llevo con Ignisungo, ¿sabes? Dios de... Mi vida A ver, aquí en la roca La verdad es que las veo un poquito menos determinantes Vamos, ya diría con el plancha corporal Para reventar al terápago lo más que pueda, güey Porque me da mucho miedo, güey Espera aguantar, güey Y ahora me meto a Maximum Dumbach, güey No, y saben que es lo peor, güey Lo que más me va a joder ahora, güey Que ahora, güey Este puto, güey Va a recuperar la puta habilidad, güey No mames, güey Si no No mames No vi si sí, si no, güey Ay, Dios de mi vida, güey Que castrosidad con los Pokémon legendarios, eh, güey Estoy hasta los huevos de los chingados Pokémon legendarios, güey Mira, voy a meterle a la pasudona, güey Por una sencilla razón, ¿vale? Eh, no me... Bueno, pero da igual, aunque la hagas, ¿sabes? Aunque la hagas, no me da igual, ¿sabes? Vamos con el puto volteocambio, güey Y ahora que me ir a tirar, güey ¿Qué me vas a tirar, puto terápagos de mierda? Es que si yo me recupero el terápago Para que no se Estoy hasta los huevos de verdad de los Pokémon legendarios, güey Bueno, los legendarios, ¿qué culpa tienen, güey? La culpa la tiene la gente, güey Que juega con estas mierdas de Pokémon, güey Dios, güey Como los odio, güey Como los odio Vamos a meter a Doraemon, güey Y es que es perder Pokémon de gratis, güey Todo el rato, todo el rato perder Pokémon de gratis, ¿sabes? Dios de mi vida Va con el Tierra Viva Es que dije, le meto al Rotom Pero después, ¿qué, güey? ¿Qué hago con un Rotom, güey? ¿Qué le hago con el Rotom, güey? No le puedo hacer nada con el chingado Rotom Bueno, pues miren Soy más rápido que él Porque recuperé vida antes con el Persean Que en lo que él recuperó, ¿sabes? Ay, Dios de mi vida Pues vamos a juegos sucios, ¿sabes? Sí, juegos sucios, juegos sucios, juegos sucios, güey Es lo único que puedo hacer Bueno, puedo tirar una sorpresa Pero ya, ¿qué más da, güey? ¿Qué más da un puto con el Persean? Espero reventarlo Es un poco sucio ¡Aaah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No pelo! ¡No pelo! ¡No pelo! ¡No puede ser, güey! Trae giro Es que, es que Qué asco me está dando Qué asco me están dando los legendarios, ¿eh, güey? No sé, amigos, no sé No pelo No pelo No, pues Es que, es que hoy en serio de verdad, güey Tienes que traerlo con esa mierda, güey Tienes que traerlo en serio con esa mierda, güey Porque, a ver, güey Lleva paz mental Tierra viva Giro rápido ¿Qué más llevará? Porque si no, creo que no me puede hacer mucho a mi 4G94, ¿eh, güey? ¿Tendrá el Terra Cluster? ¿O qué tendrá, güey? No sé, la verdad Pero ya estoy hasta los huevos, güey Demasiado hasta los huevos, güey Y es que no le voy a quitar nada con mi 4G94, ¿sabes? Esta es la predicción Porque, lógicamente, me va a tirar tierra viva Y no me va a quitar nada de vida, ¿sabes? ¡Ajá! ¡Ay, güey! Mínimo Mínimo el Terra Cluster, güey Como soy, de tipo fantasma No me pegó, güey Pues mínimo ¡Pues mínimo! Bueno, a mi Rotom no le hace nada A menos que te la cristalice, güey Vale, ¿eh, qué? ¿Qué le pasa a ese estúpido? No sé, amigos Grande 4G94 Grande Y es que ahora va a Terra Cristalizar Me va a meter un puto Terra Cluster, güey Y me va a matar, ¿sabes? Es que lo estoy viendo venir, amigos Es que lo estoy viendo venir Como no tienen la más mínima idea, güey No, güey Estoy asqueadísimo de los Pokémon legendarios, güey Pero asqueado a más no poder, güey Es que vas a Terra Cristalizar, ¿verdad, güey? Vas a Terra Cristalizar Vas a tener un puto Terra Pagos Más chetado Porque, güey, o sea Es como Ok No te la cristalizó Bueno, pues miren Algo, ¿sabes? Malvalame ¿Qué mierda es ese malvalame, güey? Ok El chingado El chingado Seguleji, güey Espero reventarlo, ¿sabes? Yo creo que sí Porque todavía más dos en ataque especial, güey Pero no lo mato Que es lo... Lo feo Entonces Entonces, entonces, entonces Entonces le voy a meter al Doraemon, ¿vale? No, o sea Estaría, güey, dejar aquí al 4G94 y tal Pero pues para nada Es que Dios de mi vida Y los legendarios, güey Vaya telita con los legendarios Como los odio, güey De verdad me está entrando un asco Que no tiene la más mínima idea Ahí está el Sobravil Yo creo que incluso ni me matará, ¿sabes? Ahí está, güey Ni siquiera me matan Eh... Tengo la sorpresa que no me sirve para nada Pues yo que sé Voy a tirar la última palabra Por si acaso No se le ocurre matarme Bueno, y ahora soy de repente Más rápido que su Malvalame, güey Soy más rápido que su Malvalame Que saben que es lo peor, güey Que me maleficie ser más rápido que él, güey Es que no te lo puedo creer, güey Eh... Me va a atacar con fuego Lo más probable, ¿no, güey? Bueno, pues yo que sé, güey Vamos a meter a Rolo, ¿sabes? Vamos a meter a Rolo, por ejemplo, güey A recibir el Espada Lamento Que tenemos el Absorbefuego Y bueno, pues este güey Se va a estar volviendo loco De repente ahora, ¿sabes? Y ahora le voy a meter al chingado Lamborghini Para que tampoco me pueda pegar, güey ¿Te imaginas? A ver Un Ulti, pero él le entra a todos Eh... Eh... De hecho que sí, güey No creo que me vaya a meter aquí al... ¿Cómo se llama? Al Chessnaut Vale, pues bueno Al menos nos vamos a recargar un Pokémon ¿Sabes? Dios de mi vida Ay, puto Terra Clusters locos de mierda, güey Puto Terra Clusters locos de mierda Cómo lo odio Cómo lo odio Cómo lo odio, güey ¿Saben qué es lo peor, güey? Que creo que me metió Máximum Damage al Bronson ¿No? Ay, Dios mío De mi vida Los legendarios O sea, para que luego digan Que me quejo De más, güey O sea, lo dicho Todavía si trajera yo Aquí en equipo full o U O por ejemplo Si algún día llego a hacer Esta serie como la del Freemans Killer Destruyendo ¿Por qué vamos a poder? Eh... Batman Mira el tamaño de esas bolas ¿Te acabas de dar cuenta Que te acabo de tirar Un volteo cruel, amigo? Nada más así como Como observación, eh, güey Eh... La mala es que no te... Ay, güey La teracristalización Ahora va a teracristalizar La teratipo tierra Voy a perder un turno Se va a tirar un Danza Dragón Y me va a barrer con Gyarador ¿Verdad, güey? Dime que eso va a pasar Porque es lógico, ¿verdad, güey? Es que se lo está pensando un huevo Porque va a pasar, amigo Va a pasar eso, güey Va a pasar, güey Yo ya no quiero jugar más De este pinche videojuego ¿Eh, qué? Bueno No sé qué está pasando, amigos No sé Miren, llega un punto Donde mi cabeza ya hasta me empieza a doler Porque es como en plan de... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esto, güey? No sé Pues bueno Vamos a ver a quién me termina sacando Y el arcana que lo está haciendo De las mil maravillas O sea, todos están luciendo aquí Menos el chingado roto, güey Que a ver, están a más dos Yo pensé que realmente Que me iba a desmadrar Un puto ceruleche, ¿sabes? O sea, que te quiero decir Que voy a checar la defensa especial De un ceruleche, güey A ver cuánta tienes Ceruleche Y ahora me mete al chingado Galvano, güey Galvano que me la agarra Con la mano, güey Vamos a meter a la araña pasudona Y vamos a meter la red viscosa nuevamente ¿Vale? Tiene... Ah, bueno Pues tiene 100 de defensa física Digo, de defensa especial Bueno, pues la verdad Es que pensé que estaba más jodido De defensa especial Pero no Si tiene bastantitas Entonces, pues estuvo bien El daño que le hizo al roto Me voy yo La verdad es que Por otras situaciones Ok, vamos a ver A qué te la cristaliza A su estiméximo luz Yo normalmente lo llevo a Tera Normal para reventar Con el llama esfera, ¿sabes? A este lo llevo a Tera eléctrico Para reventar con los Voltio cruel Plancha voltaica Cosa así No, nada más Lo único que puede hacer Es este Eh, no sé, amigos Yo ya Yo ya Yo ya lo vi todo Ya lo vi todo Hoy, amigos Bueno, miren La parte positiva Es que el puto Tera Pagos No puede tocar por nada Del mundo A nuestro Rotom, güey Con lo cual Qué ironía Que justamente con Rotom Hacemos cuatro hijos Desde Pokémon, güey Va con volteocambio ahora, güey Ok, güey No, o sea, amigos De verdad que yo le quiero encontrar Horro Hostia Pega duro, güey Creo que es la primera vez Que veo un puto Luxray Pegando por esta, güey Y desmadrando Porque normalmente Siempre hace lo ¿Cómo se llama? Siempre hace lo contrario Ok, va con Tera Pagos Que me viene excelente Este Tera Pagos, güey Ay, Tera Pagos Ay, Tera Pagos Ay, Tera Pagos Que me vas a ayudar un huevo Ustedes se preguntarán El por qué Y el por qué Es porque ya está metida A la red viscosa, ¿vale? Y me vale verga Lo que se bosteste, güey No me puede tocar para nada A mi estimado El rotom, güey Y... Ay, güey Trae otra prioridad Bueno, pero vamos A la pool de vida, güey Ay, qué Pido, güey ¿Qué hago? No sé, güey Iba a tirar de repente Nada más el... ¿Cómo se llama? Iba a tirar el... O sea, el cambio Así normal, güey No iba a tirar con volteocambio Y ya después Como, ¿qué hago, güey? Estoy borracho ¿Cómo va el asunto? Bueno, en fin Vamos, 4G94 Ahora sí lo tienes que hacer, güey Ahora sí lo tienes que hacer Vamos, 4G94 Porque giro rápido No me afecta No me afecta el teracluster No me afecta el tierra viva Por eso les digo Que mi rotom, güey Para como quiere este terápagos, güey Qué grande Bueno, pues para que vean Que rotom no es un inútil, güey Lo podrán ver aquí todo inútil Pero no, amigos No es para nada inútil Nuestro rotom Y ahora creo que Casi cualquier cosa que me meta Me lo puedo desmadrar, güey Aquí lo que me da miedo Es si me metan chestnodes Por una sencilla razón, güey Y es que voy a tener Que teracristalizar, güey Vale, va a entrar Galvano Otra vez a agarrar Manga con la mano Bueno, querrame que Galvano Nos va a desmadrar A que lo pienso, güey Porque está full de vida No sé por qué me acordaba Que tenía menos vida, güey No sé, me intimida Que es algo que me da Absolutamente igual Eh, que por cierto What the fuck Estaba yo diciendo Lo del Llamasfera Y me intimidó, güey ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago con mi vida? A ver, aquí lo inteligente, güey Es cambiar este güey Pero como de momento No me interesa tanto Vamos a tirar un huele a sombra, ¿vale? A ver si me lo puedo reventar No creo que... Uy Bueno, pero le llevo especial, güey Bueno... ¡Ah! No puede ser, güey Vale, lo aguantamos Lo aguantamos Lo aguantamos Me baja la defensa encima, güey Es que iba a decir Pues justamente lo pensé, güey Dije, mierda Me voy a tener un titular Pero dije, güey Pero me acaba de tirar Un volteo cambio, güey Lo debe de llevar especial, güey De repente me sale con otro Es como en plan, ¿de qué? Bueno, pues miren Si ahora mismo me mete a Lucario Así luego, luego, güey Es porque Lucario tiene O puño bala O puño bala nada más Porque onda vacío no me pega Y el extreme speed tampoco Entonces, si su primera opción Lo he dicho A entrar ese chingado Uy Pues va a estar complicado, ¿eh? Pero miren Ya hizo bastante Nuestro Rotom, güey Grande, Rotom Grande Que nos ayudó bastante realmente, güey Porque lo he dicho, güey Si no entraba con el Rotom Me podía barrer Como que si era chingado Teracluster, loco ¿Sabes? Solo era cuestión de que Empecé a tirar paz mental, paz mental, paz mental Paz mental, paz mental Y así hasta bostearse, güey Y me desmadraba todo mi equipo, ¿sabes? Pero bueno, en fin Vamos a ver a quién me termina sacando ahora Lo dicho Si me mete a Lucario y ya de ya, güey Es porque tiene el... ¿Cómo se llama? El puño bala, güey Ok, me mete a T-Bone A ver, T-Bone Que yo creo que me lo cargo De un onda tóxica Digo, de un onda tóxica De una explosión, güey Vamos, Rotom Te lo tienes que cargar, güey Vamos, Rotom Todos confiemos en Rotom Vale, amigos Aquí es donde Rotom Debe de demostrar De que está hecho Pegando súper eficaz Por Stap A un puto chestnut Que tiene una defensa Realmente bastante fuerte Ese, güey A ver, lo malo es que ahora El Lucario ya me desmadra con... Con el extreme speed, ¿sabes? Con el puño bala, no Porque me pega poco eficaz Y con el onda vacío tampoco, güey Vamos a ver Y por favor, güey Cárgatelo, 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 cárgatelo Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo ¡Au! ¡Grande, Rotom! ¡Qué grande que eres, Rotom! Rotom lo ha hecho, amigos Rotom lo ha hecho Ya me puedo dormir en paz, güey Yo nunca confié en este Rotom Y lo está haciendo, güey Lo está haciendo el chingado Rotom Y encima recuperando vida Como un campeón, ¿sabes? Ahora Lucario, ¿no, güey? Porque con el otro güey No me puede hacer nada Bueno, pues inclusive Puedo guardar a este bro A mi estimadísimo Rotom al final, ¿sabes? Para que mate al... Al Teracluster loco, ¿sabes? Eso, o puedo tirar un bol a sombra Y que se acabe ya Aquí ya después veo Cómo mato al otro güey Yo creo que sí, ¿no? Más que nada Para que no salga un video Tan larguísimo Igual hasta le doy One kick a yo a este güey Si no tiene poco charge, ¿sabes? Pues ¡Vuelve crítico! ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Mire, que de repente El puto Rotom dijo ¡Ah, que no soy bueno, cabrón! ¡Que no soy bueno! Pues mira, te barro aquí Un equipo con... Incluido un puto Teracluster loco Pues ya ¡Ah, no, no está! No, 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 no está, güey ¿Qué está diciendo? Ya está, güey Que el chingado Terapagos Ya me puede pegar, ¿sabes? Porque ya no soy un Pokémon De tipo fantasma Ya me puede meter un Teracluster Pero bueno A ver, mira Con la vida que tiene Yo creo que me lo cargaré, ¿no? Yo digo Y voy a ser 100% más rápido que este güey Rayo, 90 de potencia Yo creo que me lo voy a cargar En el 100% de las ocasiones Y se retira ¡Grande, Rotom! ¡Qué grande, güey! ¡Qué grande que eres, Rotom! Nadie confiaba en ti, güey La verdad es que Yo dije Con los otros Rotoms Igual dije Voy a poder llegar a barrer y tal Porque son más buenos y tal, güey Pero con este La verdad es que sí Dije No, con este no voy a lograr barrer Y pues miren Logré barrer Incluido con un Terapagos Que sí que el Terapagos No me podía tocar Pero me vale verga ¿Sabes? El mérito lo tengo yo, güey El mérito yo me lo quedo, güey Me da igual todo, ¿sabes? Así que pues nada, amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejarse un like Suscribirse Y darle a la campanita, amigos Y recuerden seguirme en Twitter Porque ahí subo Cuando va a haber torneos Esta semana va a haber torneo de Alola Para que se vayan apuntando ¿Vale, amigos? Ahora sí Nos vemos en otro video Adiós, Mr. Twitch Cuídense, guapos Y ojo con los Rotom Que son muy buenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!